Las armas poderosas Vivimos en un mundo plagado de impurezas, doble vida, groserías al hablar, ropas provocativas, comentarios con doble intención, películas obscenas, redes sociales atiborradas de atracciones sexuales, un sinfín de tentaciones que pueden hacer caer hasta al más fuerte. Caminamos en un terreno minado, lleno de bombas de tiempo, que pueden detonarse en cualquier momento y causarnos la condenación eterna. En la gota de esperanza pasada al hablar de la gran pandemia del pecado de impureza que ha plagado al mundo entero, proponíamos la necesidad de armarnos y suplicarle al Señor que nos liberara de los espíritus de impureza. Hoy veremos cuáles son esas poderosas armas para protegernos y clamar liberación. Esas armas nos ayudarán en el combate y podremos hacer uso de ellas cuando sintamos la tentación, cuando los tardos incendiarios del enemigo quieran atacar nuestra mente y hacernos sucumbir ante el pecado de la impureza. Lo principal es caminar en la luz, que nuestros actos sean transparentes, que nuestros sentimientos los podamos aflorar y expresar sin esconderlos, porque lo que es realmente bueno no es necesario ocultarlo, lo impuro sí hay que disfrazarlo, esconderlo de los demás. Y es así como Satanás actúa en la oscuridad, en lo oculto, porque nada bueno viene de él. Veamos las armas poderosas que tenemos a nuestro alcance para resistir al enemigo y sus espíritus de impureza. Lo primero es recordar que esta batalla no la podemos emprender por nuestra propia cuenta, porque la pelea no es contra fuerzas humanas, sino contra principados y potestades, contra ejércitos del mal que deambulan por este mundo, buscando la perdición de las almas. Es por ello que necesitamos aliarnos y no soltarnos de la presencia de Dios. Luego de estar conscientes de esta realidad, se hace necesario que todos los días nos cubramos con la preciosa sangre de Cristo, que es poderosa contra las flechas incendiarias del enemigo, que nos librará de caer en las garras del pecado de la impureza. Una corta y poderosa oración, invocando la sangre de Cristo, nos protegerá. Gloriosa sangre de Jesús, sálvame, libérame y protégeme de caer en tentaciones. Esa es la clave fundamental. La oración es el antídoto perfecto para no caer en las tentaciones. Jesús ya lo había anticipado cuando dijo, Mateo capítulo 26, versículo 41 El ayuno es otra manera poderosa y de alto calibre. Hay espíritus que no son vencidos si no es con el ayuno y la oración. Y es sencillo, porque el ayuno tiene tres efectos fundamentales. Primero, nos vincula y acerca a Dios por nuestro sacrificio, amor. Segundo, nos ayuda a controlar nuestra carne y pasiones. Y tercero, porque Satanás huye de las personas que ayunan. El ayuno es un repelente espiritual para los espíritus inmundos que vagan por el mundo. Otra de las armas poderosas es huir de las tentaciones. En una batalla hay que ser prudentes y saber cuándo es necesario una retirada estratégica que garantice nuestra vida eterna. Mantenernos ocupados y enfocados en nuestro proyecto de vida es fundamental. Si eres casado, tu camino de santidad debe ser tu familia. Si eres consagrado, el centro de tu vida debe ser tu vocación a la santidad. Si eres soltero o viudo, el centro de tu vida debe ser esa opción que te lleve a la santidad. No hay tiempo que perder. Empecemos a armarnos, porque la batalla está declarada. La lucha es sin cuartes. El campo está totalmente minado. Y requerimos de nuestro esfuerzo para salir victoriosos de este combate. Ánimo, no estamos solos. De la mano de Jesús somos más que vencedores. El me levantará. El me levantará. El me levantará. El me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en su mano me sostendrá, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Amén.